La apertura del Boulevard de Calle Ramírez también es una instancia provechosa para que el Cuerpo de Bomberos de Osorno siga vendiendo sus boletos para la tradicional rifa del día 31 de diciembre y donde se espera una masiva adhesión de la comunidad local comprando estos boletos a solamente mil pesos cada uno. Son diversos los voluntarios de las compañías bomberiles los apostados en Calle Ramírez y quienes intentan captar que los osorninos dejen de lado un momento sus compras navideñas y apoyen esta iniciativa que dijeron permite que puedan seguir funcionando como institución y entregar así el apoyo cuando la comunidad lo requiera. Hoy día ya está mucho volumen de gente, esta gente colaborando, cooperando más que por los premios sino por ayudarnos que es el fin de nosotros. Coméntanos un poquitito los premios que tienen. A ver, los premios. Son dos autos cero kilómetros, un televisor, un netbook, 10 tablets, dos bicicletas, dos calefactores y dos hornos microondas. Serían los 20 premios de este año del 2003. El voluntario de bomberos hizo el llamado a quienes aún no adquieren su boleto a hacerlo con prontitud ya que pueden ser ganadores de atractivos premios pero lo más importante el saber que están colaborando con una entidad tan querida y que siempre acude en una emergencia como es el caso de bomberos. Los invito a toda la comunidad osornina a colaborar con nosotros sus bomberos de Osorno que realizamos un trabajo de 365 días sin distinguir condición social ni cualquier otro tipo de condición que pueda significar limitar el llamado. Nosotros respondemos a lo que la gente nos necesita y los invito a colaborarnos y que nos apoyen en nuestra rifa anual, la gran rifa anual. Con la recaudación de la rifa monumental de bomberos de Osorno se ayuda en gran parte a que esta institución siga funcionando durante el próximo año por lo que se hace imperioso que todos los osorninos apoyen esta iniciativa.